¡Suscríbete! Si el corazón me asustado me mira al portero Las manos al sol y el invierno no impacto certero ¡Sube la mano al gritar gol! ¡Sube la mano al gritar gol! ¡Hop 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 gol gol! Vamos a ver la estafa para ir abajo Yo ya les quiero dejar con los pies ¡Suscríbete! 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 El líder para el cielo mira la gente Para yo yo soy diferente Los gritos rebotan Las luces de frente La pelota me grita Te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir Moriré a la primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida que pasa No pienso perder en mi casa, yo corro adelante Pero logro, lo corre, lo corre, lo corre trasero No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar No importa, yo sé lo que quiero No importa, yo sé lo que quiero No importa, yo sé lo que quiero ¿Alegaron? Sí, ahora la huevo, sí ¿Las manos en el coche, sube la mano escrito? No, no, no No, 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 no ¿Se va a dar el coche? ¿Vamos, te va a dar el coche? ¿Dónde vas, blanco? ¿Dónde vas el coche? La casa está llena de gente La casa está llena de gente Mi cara está buena Mira, pues mirad Es pelado Si venden vid, es da lo mismo Porque después a esa hora, a la última hora La casa está llena El elif ¡Gracias! 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 Van a hacer ingresos los equipos que disputan la final. ¡Gracias! 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 El marco entregado por el señor Renan Pino, tesorero de la Liga. ¡Gracias! ... ... ...